Música Lo has visitado Celosa se pone doña Marcela Celosa se pone Esteba Celosa se pone Cuando mira que le estamos dando a otra gente ¿Por qué se puede hacerlo? La que sí, la que sí nos la hacen No es cabrón con nosotros ¿Por qué? Otra gente están comprando Pero la gente es la que manda Para las otras personas No nosotros Pero si mira pues Todo con tiempo, con paciencia ¿Por qué no hay paciencia? Para que está rebelde la Juana Por eso es la Juana Está rebelde Ah, es a paz la Juana A paz Mi maestro Ahí está Muy maleado Yo no sé que venimos hoy Por eso, si, si, si Por eso, si yo eres Como yo había navidad Que sé Uy, esperen Yo les estoy Acá ya se les dio ¿Y dónde están todas las delantales Que les creían? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La Juana tanto lavar Es en color Lo dejó No, cuando ya se La ropa se desviera Lo que pasa es que la gente Se da cuenta Que ustedes no cuidan La ropa Ni los zapatos Entonces por eso Dejan de mandar Es que me ve Cada vez que entramos Ahí están los botes Ahí de la Juana y de ropa Ahí me voy En el sol Con sus carnes Ya me voy Ya me voy Para las barajas ¿Cómo? Cuando ya me Ya me Quieren a mí Porque Si no queda Me voy a aguantar ¿Cuál va a guardar? Ya me dice Mi hermana Que la se llenan Ella Ella es por gusto Van a venir Ya me dijeron A mi hijo Allá lo miren Con mi hija Allá se miren ¿Doña Olalia dijo eso? ¿Ah? ¿Doña Olalia dijo eso? No, allá mi hijo Me habló Me habló Allá Me dice Que las seis nantes Las seis nantes Que le están dando Le dinero Ella no entró Pues la Lupe No ha mandado nada Para ustedes aquí O mandó ella Y nosotros no lo entró Esta es capaz de mi hija Aparte de los Estados Unidos No le estoy hablando ¿Cómo sabe la Lupe Que mandan Entre Estados Unidos Y no lo entró Allá lo dije Lo que dijeron a él Que usted le está dando Le dinero No sale con él Que usted lo está Me sacando En celular Que la gente Le están Personas Le están dando Ellos me llaman Y me contaron Que hay una señora Que llegara en Querida Llegar en Querida Y fuimos a hacer Un cumpleaños allá Que hay una señora De Tuneca Llegar en Querida Así son ustedes Con él ¿Con quién? ¿Con quién? Una señora de Tuneca ¿La que se los...? ¿Usted sabe cómo se llama La señora? Tuneca La Tuneca ¿Quién le está dejando? Tuneca Tuneca nos llaman A todos los que vivimos En San Antonio Somos Tunecos ¿Verdad? Pero Avin Quiere Nosotros quiere Que llegó el cumpleaños Y cuando el cumpleaños La nena Que mil quinienta El pizza Que le están dando A ella Ya compraron Todo Me explicó La señora A mí ¿Con tal La Fabián sabe? Sí, la señora Me explicó Todo Ella Ya compraron Estufo Ya compraron Estufo Ya compraron A la señora Hacer mi tostil Que mil quinienta Para mi madre Ay, Dios mío Dios mío Mira pues La nena Es bandida Yo pensé Que usted Ya había cambiado Ok Porque yo Pensé Que usted Ya no se iba A dejar llevar De lo que la gente Dice Usted está hablando De la China Es un caso Que nosotros Llevamos allá En San Antonio Y no me dejan mentir Pero la China Ha demostrado Que trabaja A la China Le dieron ropa Zapatos Estufa ¿Qué más? Leña Maíz Le pagaron medicamento Al esposo Porque él estaba enfermo Maíz Sombría De todo Le dieron a la China Pero eso No es decisión De nosotros Es de la gente Que manda Y porque la China Trabaja La China Trabaja Mira cómo vamos a comparar La China Y la Juan Hay una gran diferencia Entre la China Y la Juan La China Más arrecha Es que la gente Todo eso lo ve Dice pues la China Que se fue con nosotros Al cumpleaños Se los hemos dicho Frente a cámaras Y tras de cámaras Mantengan limpio Bañense Con zapatos Nosotros lo hacemos Bien peinados No nos hagan las cosas Nada Yo me acaro ¿Ves? Yo qué Miren pues Ustedes le quitan El impulso aún Porque hoy veníamos Mejor ya no digo Ajá Hoy veníamos A entregarles Una remesa Para ir a comprar Mira Aquí dice Zapatos Para todos Y víveres Y aparte Que nos fuéramos A comer Pero ustedes Están peleando Mejor venimos Otro día Porque ustedes Nos quitan Nos quitan El amor al arte Digo aquel Porque nosotros Venimos Miren doña Marcela Usted no se imagina A qué hora Empezamos nosotros A trabajar Y a qué hora Andamos lejísimos Y tratamos La manera De tener el tiempo Para ustedes Y para que ustedes Nos reciban De esa manera Es que doña Marcela Está reclamando Porque antier O ayer fue En el parque En el mercado Con la abuelita Julia Ustedes a este tiempo Pues ya tuvieron Que haber visto Ese video Donde le andábamos Comprando ropa A las nenas Y a ella también Pero esas no son cosas Que nosotros decidimos Y eso ustedes Lo saben muy bien Entonces Hoy veníamos Con ellos Para entregar Una remesa De Linda Zavala Que envió 1800 quetzales Para comprarle Zapatos Víveres Y que comiéramos juntos ¿Verdad? Pero creo que ya no va a ser Porque por la manera En que nos reciben Eso no es justo También verdad Yo siento de que La juana que vende pollo Le dijo ¿Qué dice la juana Que vende pollo? De repente Nosotros tenemos varios casos No solo el caso de ustedes Varios casos Varias familias visitamos nosotros No solo una Y las familias Se ganan tantas cosas Es porque trabajan Son aseadas Y están siempre limpios Conforme al comportamiento De la familia Así son las bendiciones Que vienen Y mira pues Ustedes han Han tenido errores Como todos ¿Verdad? Hemos tenido errores Y más sin embargo Ustedes han tenido Lluvia de bendición Porque ¿Quién se va a preocupar De allá de Estados Unidos Sin conocerlos? Y que les manden Quintales de maíz Que les manden víveres Que les manden ropa Que les manden zapatos Ustedes ya tuvieron todo Pero ahí sí que Lastimosamente No supieron agradecer O valorar Lo que tenían ¿Verdad? Lo que han tenido Pero Más sin embargo Las bendiciones Siguen ¿Verdad? Pero hoy El recibimiento Que nos da Doña Marcela Nos mata la ilusión De una vez Sí porque Vamos a todos los casos Vamos a todos los casos Y no encontramos Botes así de ropa Y en ningún caso Nos recibe Como nos han recibido Ustedes Y con esta Ya van dos veces Ningún caso Nos ha reclamado Nada Y nosotros Aquí venimos Porque a ustedes Les mandan Sus remesas Y porque ya En cierto punto Pues les tomamos Cariño ¿Verdad? Pero ustedes Nos Nos sorprenden Nos matan la ilusión Y a la larga Los que pierden Son ustedes Nosotros No Ustedes Porque nosotros Seguimos buscando Familias Y los que dejan Y los que dejan De recibir la ayuda Son ustedes No nosotros ¿Verdad? Entonces Uno debe de saber Comprender Y saber Que para todos Da Dios Que Dios bendice A todos No solo a una persona Doña Marcela Venga Venga Usted debe de entender Que Dios bendice A todos Y que para todos Da Dios Tanta necesidad Tiene usted Como la tiene La abuelita Julia Imagínense La abuelita Julia Con maridita Y Tres nenas Son dos nenas Que se quedaron Sin mamá Sin papá Ajá Entonces es un caso Que también necesita ¿Verdad? Y tanto Tanta necesidad Tiene usted Como la tiene ella Nosotros le dedicamos El tiempo a usted El tiempo A la abuelita Julia El tiempo A tantas familias Y el tiempo Que menos dedicamos Es a nuestra familia Ahí si no dedicamos tiempo Y para que usted No reciba ¿Sí? No es justo ¿Verdad? Porque mire Yo dejo a mis hijos Diego deja A su hijo Por venir A servir Acá ¿Verdad? No, él no tiene mujer Pero tiene un hijo Ajá Sí, tengo un hijo Y nosotros Imagínense Dejamos de De estar con ellos Por compartir tiempo Con ustedes Y para que ustedes Nos reciban así ¿Y yo que voy a llamar Y siempre que venimos Venimos con algo Nunca venimos Con las manos vacías ¿Verdad? Entonces uno debe Saber agradecer Y debe de aprender A valorar lo que Dios Manda ¿Verdad? Y no dejarse Llevar el chisme Porque la gente Que le da el chisme Le apuesto que no le da Para su corte Para su blus Siempre le hemos dicho Y usted siempre Siempre vuelve A hacer caso A los chismes Yo no sé Nada ¿Verdad? Y usted sabe que cuando nosotros Vamos a comprarle las cosas Ahí se gasta todo La gente La gente que le mete chisme Es la que menos sabe Porque no anda con nosotros Y la que no le da Y la que no da nada Pero Yuca Y a Marcel Tal vez le da su pollo entero A la señora La Juan Pues si va Porque Si voy a hablar De alguien Es porque yo lo voy a hacer mejor O voy a dar algo mejor Para que se vean Las cosas claras Pero lastimosamente A usted le llenan la cabeza Y no le dan nada Y los únicos Que hemos venido A dejar cosas Son nosotros Porque ahí A nadie más Hemos visto Que van a dejar Dos quintales A cada dos días Víveres Medicina Llevarles al doctor Caites para todos ¿Qué más quiere usted Doña Marcel? ¿Qué más? No se conforma con nada Doña Marcel ¿Ah? No se conforma con nada